Erika Wenfield confiesa que no se quería embarazar la mujer que hoy en día es admirada por bastantes personas gracias a su modernidad ganándose incluso el título de la reina de tiktok y también por la buena relación que mantiene con su hijo ha revelado que en sus planes de vida nunca estuvo el ser mamá por lo que al enterarse que estaba embarazada el miedo la invadió recientemente Adela Micha ha invitado a Erika Wenfield a su canal de youtube donde la actriz confesó que al principio de cuando se enteró que estaba esperando un bebé del expresidente mexicano Ernesto Zedillo Jr. no tenía claro qué es lo que iba a hacer en su vida sin embargo al pasar los días de esta noticia poco a poco fue amando la idea de tener un hijo y además confesó que nunca se le pasó por la cabeza someterse a algún procedimiento para dejar de estar embarazada por otro lado la artista contó que la relación que tiene Nicolás con su padre Ernesto es bastante alejada y poco frecuente al punto en el que ni siquiera ninguna vez en su vida Zedillo Jr. se ha hecho responsable de su primogénito y en cuanto a sus hermanas éste sí las conoce pero muy poco porque el domicilio de ellas no radica en México asimismo la famosa mencionó que el hecho de comenzar a salir con Ernesto no estaban sus planes siendo gracias a su señora madre María Marta López que ella tomó la decisión de darle una oportunidad al padre de su hijo hace 17 años y cabe agregar que la madre de la actriz en otros momentos ha platicado que si bien ella le dijo que saliera con él nunca le dijo que tan rápido tuviera intimidad con el sujeto así como así pues ella sólo quería que salieran se conocieran y viera si era un buen partido o no lo cual inesperadamente no salió como creía entre otras cosas una de las razones por las que Erika Buenfil es considerada la reina de tiktok curiosamente es gracias a su joven Nicolás quien fue el responsable de darle el empujoncito para que su madre decidiera incursionar en el mundo de las redes sociales durante la pandemia y también la ayuda en las producciones de sus vídeos entonces posiblemente si no hubiera sido por esa bendición de hace 17 años hoy en día la actriz posiblemente nunca habría comenzado a grabar vídeos cuéntanos crees que convertirte en madre puede ser un error o solo una bendición haznoslo saber en los comentarios además no olvides suscribirte y regalarnos un like y